¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, acá estoy trabajando. Me fabrique este utensillo, este útil, que es para poner una lija, ¿no? Prensarla con esta madera de los costados y para poder lijar en una sola pasada todo el ancho de la tapa, porque ya le estamos dando las últimas lijadas para ya incrustarle la roseta. Bien, amigos, otra vez estoy compartiendo las pequeñas cositas que voy haciendo de a poco durante todos estos días, ¿no? Sigue avanzando la guitarra muy de a poquito, pero avanza al fin. Pero ahora vamos a dejar todo esto por un ratito de lado. Vamos a ir al estudio y grabamos más tutoriales. Muy bien, amigos, otro tutorial más pedido por Elías Tarito Lai. Nos pide una hermosa chacarera que cantan los chicos de Canto 4, La Noche de Salta. Bien, amigos, les cuento. Yo la toco en mi menor. Vamos a ver la intro que saqué para esta chacarera que traté de hacerlo lo más simple y más fácil posible y después lo vemos paso a paso. La introducción que yo toco es así. La noche me espera con una guitarra. Ardiendo las cuerdas me prestan sus alas. Linda chacarera, ¿eh? Bien, amigos, vamos a ver esa intro paso a paso. Bien, primer cuerda, séptimo traste junto con la sexta. 2, 1, ponemos en el quinto traste, sexta y primera, 2, 1, ponemos en el tercero, sexta y primera, 2, 1, pero acá hacemos 2, 3, 2, 3, 2. Entonces quedaría así. Y ahora hacemos 2, 3, 2, 3, 2. Seguimos en esta posición, tocamos sexta y primera, 2, 1, ponemos en el segundo, sexta y primera, 2, 1, sexta y primera al aire. Y hacemos nuevamente el 2, 3, 2, 3, 2. Armado es así. Repetimos. Terminamos las dos al mismo tiempo. Sexta y primera. Muy bien. Y ahora viene la otra parte que es poner un mi menor y hacemos desde la sexta hasta la segunda. La segunda con cualquiera de los dos dedos. Bajamos con el pulgar. Primera al aire, segunda en el cuarto, primera en el segundo, mi menor. Entonces, queda así, miren. Hacemos un pequeño rasguido y hacemos primera en el tercero, en segundo, al aire, segunda en el cuarto y seguimos con el mi menor. Entonces, vamos armándolo. Y volvemos a bajar. Y ahí ya en mi menor arrancarás la chacarera. Bien. Amigos, voy a hacer toda la intro de corrido y ya lo hilamos con la chacarera y los acordes. Y ahí en mi menor empieza la chacarera diciendo. En realidad termina la intro en mi menor, pero acá ponemos un re mayor. La noche. Empieza re mayor. La noche me espera. Sol. Nuevamente re mayor. Con una guitarra. Sol. Si siete. Ardiendo las cuerdas. Es re alto este tema. Ardiendo las cuerdas. Do mayor. Y nuevamente si en séptima. Me prestan sus alas. Mi menor. Es alto para cantarlo bajito, digamos. Hay que cantarlo con ganas para que llegue uno a dar justo la nota. Bien. Después viene nuevamente la intro. Lo que hicimos al final. Si quieren simplificarlo pueden hacerlo así, miren. Bien. Y repetimos. Más fin. Más fácil me parece. Bueno, cada uno elige el que le gusta. Segunda estrofa. Igual. Igual en acordes. Y nuevamente. El vino. Premayor de nuevo. El vino que viene. Sol. Premayor. Del sol de la parra. Sol. Si siete. Despierta los huendes. Do. Nuevamente si siete. Y alarga la marcha. Y ahora viene el estribillo. El do. En do empieza. Sigue el do, ¿no? Empieza así. Si siete. Do mayor. Nuevamente si siete. Poesía del alma. Y ahí termina la primer parte. Bien, amigos. Y ahora viene el interludio, la intro, todo lo mismo. Pueden hacer. Nuevamente. Queda mejor así, ¿eh? Y nuevamente re mayor. Violina y hechizos. Sol. Re mayor. De la salamanda. Sol. Si siete. Se encienden ariscos. Do. Si siete. Si el monte se iguala. Y nuevamente. Florece la copla. Childeando una caja. Pasisto en la boca. Me vuelvo a igualar. Nuevamente intro. Testigo de luna. Sus ojos me atrapan. Y se vuelve dueña. De una serenata. Estribillo. Alumbra las estrellas. La noche desalta. Te bombo la tierra. Poesía del alma. Linda, ¿eh? Linda chacarera. Simple. Simple porque no tiene mucha historia, digamos. Y al simplificar ahora la intro, que me parece que queda mejor. Lo saqué en el momento y me parece que queda más fácil. Ustedes me van a decir algunos, a mí me va bien la voz, me llega bien. Y otros me van a decir, che, me queda muy alto. Porque a mí incluso me está costando. Bueno. El que le queda alto, lo que pueden llegar a hacer es esto, miren. Ponen el transporte, no sé, qué sé yo, en el tercero, por ejemplo. Tocan lo mismo, ¿eh? Todo lo mismo. Y yo estoy hablando a las personas que tienen la voz muy baja, ¿no? Y pueden hacer... La noche, la noche me espera con una guitarra, ardiendo las cuerdas que prestan sus alas. Queda un poco más bajo. No le digo hacerlo acá directamente en bajo, porque, a no ser que sean voces bien bajas, quería... La noche me espera con una guitarra, ardiendo sus cuerdas, me prestan sus alas. Bueno, si hay un bajo, puede hacerlo acá. Si no, lo ponen acá y si se animan, lo ponen acá. Suena muy aguda la guitarra, pero bueno. La noche me... No, eso es muy alto. La noche me espera con una guitarra, ardiendo las cuerdas, me prestan sus alas. Ahí capaz que están más cómodos. Hay muchas formas de buscar de la vuelta. Yo lo que pasó es que lo hice en el tono que lo hacen los chicos de canto 4, en mi menor. Porque ellos, bueno, son cuatro voces, tienen voces... Las primeras voces son altas. Entonces traté de hacerlo en el acorde, digamos... No en el acorde, sino en el registro que lo hacen ellos. Pero bueno, para las personas que tienen la voz muy grave, directamente acá. Lo hacen acá. La noche me espera con una guitarra, ardiendo las cuerdas, me prestan sus alas. Y si no, van subiendo hasta llegar al registro que los haga sentir más cómodos. Bien amigos, linda chacarera para aprenderla. Bueno, espero que sigan llegando pedidos. Tengan paciencia porque hay muchísimos pedidos ya anotados. También les pido que se suscriban. Estaba mirando en el canal y... Son más las personas que comentan o que miran los videos que no están suscriptas que las que están suscriptas. Y es una pena porque se pueden suscribir, activan la campana y les llegan todos los días las notificaciones de los temas que voy subiendo. Bien amigos, nos vemos en el próximo tutorial. Les mando un abrazo bien guitarrero y como les digo siempre, que viva la música.